Buenas tardes, me llamo José Carmo, soy de Brasil y voy a tratar de exponer aquí un texto acerca de la educación y las relaciones étnico-raciales en Brasil, acerca de una ley que tiene el número de 10.369 como conocimos ahí en Brasil. Bueno, aterrizando en el texto. Después de la redemocratización política del Brasil, aumentaron los esfuerzos para la construcción de una sociedad libre de cualesquiera diferencias pasibles de manifestaciones discriminatorias o racistas. El Estado pasa de una política de laissez-faire que durante mucho tiempo tuvo como directriz la igualdad de todos ante el Estado, para una postura que criminaliza el racismo lo que trae al escenario político las políticas de acciones afirmativas. La ley 10.639 trajo la pauta de reivindicaciones al campo educacional con el objetivo de valorar el negro afrodescendiente y el indígena en su contexto histórico social, que al revés de esconder la diferencia, busca valorar la diversidad deshaciendo conceptos de jerarquización de las categorías socialmente asociadas a los grupos sociales, tratando de las perspectivas de significación y reconocimiento de cada una de ellas. Importante resaltar que la cuestión de la raza y las jerarquías impactan directamente la condición de la formación de las identidades individuales, tanto cuanto la identidad nacional. Sabemos que históricamente la opción siempre fue el carácter eurocentrista y la devaluación de la historia y folclorización de la cultura indígena y africana. Sin embargo, con la implementación de esta ley, la contribución de las diferentes culturas y etnias empiezan a figurar en los contenidos educacionales de manera positiva. Esta ley obliga a las escuelas de enseñanza primaria y secundaria a garantizar a los estudiantes el derecho al conocimiento de la historia indígena, africana y las luchas de los negros indígenas en Brasil, corrigiendo la postura de la escuela que durante mucho tiempo produjo una visión distorsionada y daltonica que en la tentativa de ser sin color y neutra, acabó por neutralizar las desigualdades, fortaleciendo la imagen de inferioridad de negros e indígenas. Esta ley creada por el Consejo Nacional de Educación subraya un país completamente diferente, pues anteriormente los documentos resaltaban un Brasil como un caldo de cultura, una mezcla y al contrario, con esta actual directriz, que está más alineada con el movimiento negro indígena, trata de imprimir en la ley algo más cercano a la realidad de un país formado por una diversidad étnico-racial. Es muy importante que todos tengan el derecho a reconocerse en los contenidos escolares. La historia de África y del afrodescendiente y también del indígena siempre fue ocultada y cuando aparece generalmente es puntual y aún recibe una connotación negativa y folclorizada. La invisibilidad y la recalcadura de los valores históricos y culturales de un pueblo, así como la inferiorización de sus atributos descriptivos a través de los estereotipos, conduce a ese pueblo en la mayoría de las veces a desarrollar comportamientos de auto-rechazo, resultando en rechazo y negación de sus valores culturales y preferencia por la estética y valores culturales de los grupos sociales valorados en las representaciones. Factores como estos contribuyen con la negación del afrodescendiente e indígena a su origen étnico. Causa adherencia a las culturas, hábitos y costumbres que no forman parte del universo racial, por cuenta de la gran carga negativa de los contenidos escolares. Una escuela capaz de traer a su público el orgullo a su origen étnico-racial por medio de un trabajo consistente que desarra la diversidad como algo positivo, consecuentemente estará luchando para superar las desigualdades raciales. Se espera tanto de la escuela como de los profesores y profesoras esfuerzos efectivos en la búsqueda de la aplicación de una pedagogía de la diversidad y, por qué no, una pedagogía antirracista. En este sentido, tanto el gobierno federal como las universidades han desarrollado materiales de apoyo y cursos de formación. Es importante tener en mente que todos aquellos que busquen colocar en práctica estos contenidos encontrarán en su camino una resistencia en cuanto al desarrollo de actividades cuya temática sea las relaciones raciales. Por motivos obvios, esa resistencia aún persiste, pues durante años aprendemos a negar la discriminación y levantar la bandera de una sociedad mestiza, sin color ni otra. Gracias. Gracias.